¡Bravo! 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 Los he invitado a todos a celebrar la primera aparición de mi hijo en la ópera. Se presentará en aproximadamente tres semanas en el Teatro Massimo, en la ópera Cavalaria Rusticana. Es caballería, papá. ¿Caballería? Ah, compraré boletos para otra ópera, ¿creen? Claro. Tanto tiempo en Nueva York. De todos modos, todos recibirán boletos, así que lleguen a tiempo. Papá, te tengo un obsequio. ¿Puso? Sí, gracias. Viene del pueblo de Corleón y es auténticamente siciliano. La aprendí para ti. 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 sin un genudo en casa a lo barcón era una mujer maravillosa amé mucho luego murió mi guardaespaldas de confianza puso una bomba en mi auto ella lo usó antes que yo ¿por qué una nación tan hermosa es tan bien? la historia mi mamá me dijo que no dijo siempre su mayor preocupación era pasar los exámenes sí, así era estoy preocupada por ti no, Mari Mari siempre ha tenido un gran corazón siempre amo a mi familia ¿incluso a tu primo Vincent? realmente lo amo pero es tu primo aún así lo amo ¿no?